¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la aula virtual de UNICNOVA. En esta ocasión vamos a resolver el curso de aritmética de quinto de primaria, el tema de ordenamiento de números decimares exactos. Bien, tenemos aquí cuatro problemas propuestos. Vamos a empezar con el problema número 3. Nos dice, expresar de forma decimal la siguiente fracción y dar como respuesta el producto de las cifras de la parte decimal. Ay no, perdón, este no. Bien, el problema 3 dice, ordenar los siguientes números decimales de mayor a menor y dar como respuesta la suma de la parte entera del menor número decimal con la parte decimal del mayor número decimal. Bueno, lo que hay que hacer primero es ordenar estos números decimales, ¿sí o no? Para ordenar estos números, lo primero que hay que hacer es fijarnos en la parte entera. Fíjate, la parte entera de este número es 15, ¿sí o no? De este de acá es 18, 15, 21 y 35, su parte entera. Nos dice ordenar del mayor a menor, o sea, en forma decreciente. Fíjate la parte entera de cada uno. ¿Cuál es el mayor? Este de aquí, ¿sí o no? Por tanto, este va primero. 35,03. Ese es el primer número, el mayor de todos. ¿Sí? Ahora el segundo sería, a ver, tenemos 15, 18, 15, 21, ¿sí o no? 21,16. Sí, bueno, ya tenemos este y este. ¿Cuál le sigue? Sigue el 18, ¿sí o no? Tenemos 18, 36. Y el que le sigue sería, fíjate, tenemos 15 y 15. Ah, ya, cuando tenemos números con la misma parte entera, lo que hay que hacer ya es evaluar la parte decimal. Fíjate, tenemos 15, 13 y 15, 21. ¿Cuál de ellos dos es mayor? Este de aquí, ¿sí o no? 15, 21. Y el último sería 15, 13. Ahí ya está ordenado desde el mayor hasta el menor, ¿sí o no? ¿Qué nos pide el problema? Dar como respuesta la suma de la parte entera del menor número decimal. Ahí ya, la parte entera del menor, el menor es este de aquí, ¿sí o no? Su parte entera es 15. Por tanto, la respuesta sería 15 más, ¿qué cosa? Con la parte decimal del mayor número decimal. El mayor decimal es el de aquí, ¿sí o no? Su parte decimal es 0.3 o en todo caso es nada más 3. Y la suma sería 18, ¿sí o no? Ahí está. Bien. Ahora el problema 6 dice, ordenar los números del menor a mayor y averiguar qué dice. Ah, ya, dice que cada uno de estos números tiene una relación con una letra. Lo que hay que hacer es ordenarlos del menor a mayor y ver qué palabra se forma con estas letras, ¿sí o no? Bueno, como hicimos en el problema anterior, evaluamos primero las partes enteras. ¿Sí? De todos, ¿cuál es el mayor? 2, ¿sí o no? Aquí hay un 2, pero hay 2 de estos tipos. 2.36 y 2.37. ¿Cuál de ellos es mayor? El de aquí, ¿sí o no? Entonces, por aquí vamos a poner 2.37. Bojamos esto. Y el que le sigue sería 2.36, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora, el otro que le sigue sería el 1.23, ¿sí o no? Vamos a ponerlo por acá. 1.23. Y ese también ya está. Ahora tenemos 0.81 y 0.081. La pregunta es, ¿cuál de estos dos números son mayores? Fíjate que cuando tenemos un número decimal, 0.81 es lo mismo que decir 0.810. O que decir 0.8100. O sea, le podemos agregar cuantos ceros haya y todavía va a seguir siendo el mismo número. Claro, ceros a la derecha. En todo caso, si le agregamos un 0 más, esto es como si fuera un 0.810, ¿sí o no? Y acá esto es como un 0.081. Si observamos las partes decimales, ¿cuál de estos dos números es mayor? Este de aquí, ¿sí o no? Por tanto, este es mayor. Este es mayor que este. Sería entonces 0.81. Y el que le sigue sería el 0.081. Tenemos ya ordenado desde el menor hasta el mayor. ¿Qué nos pide el problema? Calcular qué letra se forma, qué palabra se forma con estas letras. A ver, al 0.081 le corresponde la S. Al 0.81, la O, ¿sí o no? ¿Sí? Al 1.23 es la F. Al 2.36 es la I. Y al 2.37 es la A. ¿Qué palabra se ha formado entonces? Sofía. ¿Bien? Ahora el problema 9 dice. Si dice O es 76 sobre 100, R es 8 sobre 100, A es 236 sobre 10 y S es 45 sobre 10. Nos dice, ordenar de menor al mayor y averiguar qué dice. Ah, ya. Hay que llevarlo a su forma decimal, ¿sí o no? Para averiguar cuál es mayor y cuál es menor. A ver, el primero, la O. 76 sobre 100. Tú sabes de frente que esto es 0.76, ¿sí o no? El R es 8 sobre 100, eso es 0.08, ¿sí o no? A, aquí es igual, 266 sobre 10 es 23,6. Y el S es igual a 45 sobre 10, 4, o 4,5. ¿Sí? Ahora, para ordenarlo del menor al mayor, ¿sí? Hay que ver las partes enteras primero. Parte entera de acá, 0. Parte entera de acá, 0 también. Parte entera, 23. Parte entera, 4. Queremos ordenar del menor al mayor. Entonces hay que fijar la parte entera del menor al mayor. El menor, la menor parte entera, ¿cuál sería? 0, ¿sí o no? Y ahora la pregunta, acá tenemos dos con la misma parte entera. ¿Y cuál de ellos es mayor? 0.76 y el otro es 0.08. Este es menor, o sea, primero es el 0.08. ¿Qué número le sigue? A ver, 0.76, ¿sí o no? Ahora, fíjate, aquí tenemos 23 y 4. Partes enteras, ¿cuál de ellas es mayor? Esta de acá, si no, o sea, el que le sigue sería 4,5. Y el último sería 23,6. A ver, nos piden averiguar qué palabra se forma. ¿Al 0.08 era el? Ajá, ¿sí o no? 0.76 era la O. 4.5 la S. Y 23.6 es el A. ¿Qué palabra se forma entonces? Rosa. ¿Bien? Y ahora la pregunta 12 nos dice, comparar los siguientes números decimales con las fracciones decimales. Acá tenemos 4,2731, 4,0731. La pregunta es, ¿cuál de ellos es mayor? Este de aquí es mayor, ¿sí o no? Por tanto, lo tenemos así. ¿Sí? El siguiente, tenemos 527 sobre 100 y 821 sobre 1000. Hay que llevarlo a su forma decimal. 527 sobre 100 es 5,27, ¿sí o no? Y 821 sobre 100 es 0. O 0,821. ¿Sí? La pregunta es, comparando los decimales, ¿cuál de estos dos es mayor? El de acá, ¿sí o no? Por tanto, este también es así. ¿Sí? Y el otro dice 18,24 y por el otro lado tenemos 1824 sobre 100. 1824 sobre 100 es 18,24, ¿sí o no? Y son los mismos. Por tanto, esto sería igual. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta otra ocasión.